Quiroxio y Onda Norteña, así recibimos y la bienvenida desde Córdoba... ¡Tru! ¡Lá! ¡Un, dos, dos, dos! ¡Arriba! ¡Buenas noches! ¡Hoy me despierto el alma hecha a pedazos! Hoy me despido sin querer decirte adiós Mete despacio para no sentir tus pasos Mete en silencio para no escuchar tu voz No te niego que siento miedo Me enfrentaron a la vida, ¡qué ilusión! ¡Sí! ¡Y cántalo con fuego! ¡Y ahora que te vas! ¡Sí! 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 Lo intentamos pero no pudo funcionar Yo hice las cosas mal Yo si me enamoré Como un boludo Me dijiste que no sentías nada por mi Que si contigo dormí Que me olvide mejor Que no te busque Que no te llame Que otra persona ¡Buenos Aires! ¡Cántalo con huevo, dale! ¡Que hoy! ¡Que! Cuando te llame Te da mucho ¿Qué voy a hacer, mi amor? Será muy tonto hacerle caricia A la pared Saldré a buscarte Con la intención de volverte a ver ¡Me moriré! Cuando te mire Besando a otro Me moriré, mi amor Hace un par de días Viví Que te marachaste Hoy mírame también, mi amor Solamente quiero Recuperarte ¿Qué? En Buenos Aires Esperaré Esperaré Mi amor El grito Uno más Lo intentamos Pero no pudo funcionar Yo hice las cosas mal Yo sí me Yo sí me enamoré ¡Eh! ¡Hola, mi amor! ¡Seguimos! Dale, guacho Dale, 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 dale Subiendo, subiendo Subiendo Truneliras Truneliras Arriba las palmas Arriba las palmas ¿Cómo dice? Nena, yo no sé con quién No me importa Ni quiero saber Tranquila Que yo estoy muy bien Pero mejor Si no te vuelvo a ver Yo sé que solo Es cuestión Del tiempo Mientras tanto A Trula Me iré Verás Cómo la paso bien Sin ti Yo me la paso bien ¡Eh! ¡Te olvidaré! Tú fuiste La que me falló Primero Y ahora me va Me va mejor Así soltero Buscando amores Pero pasajeros ¡Eh! ¡Te olvidaré! Porque tú Del amor No sabes nada Me voy con una amiga Pa' la playa Será sobre el arena O bajo el agua ¡Me amor! ¡Eh! ¡Rico! Ahora que estoy soltero Mamá Hago lo que quiera Cuando quiera Mamá Humildemente Tengo que decirte No sabes De lo que te perdiste Yo vivo gozando Y tú tan triste Yo tiro el anzuelo Todo lo que pique Es caramelo Junto a mí Ya no me haces falta Suelto Dejo que te vayas Te llevo Por el tras Me voy pa' la playa ¡Te olvidaré! ¡Uh! Tú fuiste La que me falló Primero Y ahora me va Mejor así soltero Buscando amores Pero pasajeros ¡Eh! Te olvidaré Porque tú del amor No sabes nada Me voy con una amiga Pa' la playa ¡Ah bueno! Será sobre el arena O bajo el agua Y mi amor ¡Eh! De lejos Te quiero lejos ¡Eh! Te olvidaré ¡Eh! ¡Levante la palma! ¡Levante la palma! ¡Levante la palma! ¡Eh! ¡Levante la palma! ¡Che, loco! ¡Acá hay hinchas de boca Esta noche! ¿Dónde están los hinchas De River entonces, viejo? ¿Y dónde están Los que nunca Nos vamos a casar? ¡Ya! ¡Suscríbete! ¡Señor de la palma! ¡Suscríbete! ¡Siñor de la palma! ¡Ya! ¡No! ¡Acá! Gracias. 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 Ali. Gracias. 007. Bueno. Muchísimas gracias. Los tudadinos por haber compartido una noche más con a nosotros. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, chicos. Será para la próxima, gracias por haber compartido una noche más con a nosotros. Todo corazón, gracias a los chicas sin límite Seguro Nuestra página, como siempre dice en Instagram Redes sociales Trujas oficiales Arriba, trunaneros, los tocan Las lindas de trunas, gracias Los trunaneros sin límite De corazón a corazón Nos veremos en la próxima a Buenos Aires Niñez, gracias, gracias Esto fue y será Trunas Gracias, trunaneros, muchas gracias